Una ruptura sentimental o quedarte sin trabajo pueden hacer que te sientas perdido. Pero si conviertes ese final en un nuevo comienzo, cualquier cosa puede pasar. El cineasta Elías León Siminiani lo hizo y utilizó su propia vida para dar forma a la película diario Mapa. Un mes después de volver de Marruecos, a Inoa y yo nos separamos. Fue una ruptura súbita y galopante. Una noche empezamos a hablar y a las dos horas nuestra relación de tres años se derrumbó sin remedio. Yo sabía que era necesario dejarlo, pero él no lo quería aceptar. Así es que me impuse la misión de demostrarle nuestro amor con un vídeo. La ruptura sentimental entre Elías y Ainhoa es el punto de partida del cortometraje Límites, que a su vez es el germen de Mapa, el primer largometraje de León Siminiani, que fue candidato a los Premios Goya en 2013. Bueno, Mapa es una película diario, es una película en la que trabajo con mi propia vida como materia prima de la propuesta y propone la historia de un personaje que soy yo, que está en un momento de impasa en su vida, está sin trabajo, acaba de terminar una relación y en un proceso de crisis y decide dejar su casa, meter todo en un trastero, coger una cámara y una mochila, irse de viaje y tratar de hacer una película con lo que le vaya pasando, de alguna manera con la idea de que si consigue hacer esa película conseguirá también cruzar este proceso de crisis. Aterrizo en Madrid, mis cosas en el trastero volver a empezar, café barbier y lavapiés, retomo contacto con Luna, le cuento que seguí sus pasos por India, le gusta, a mí me gusta que le guste, pero no le cuento más, no le cuento que grabe una niña en el canjes con su mismo rostro. Ni le pido que volvamos juntos a India, es demasiado pronto, hay que ir poco a poco. La película cubre como un espacio de dos años de mi vida y como en la vida de cualquiera en dos años pasan muchas cosas, entonces, claro, cuando empiezas a hacer una película así es como, bueno, ¿en qué exactamente pongo el foco? Cuando empezó esa labor de reescritura a posteriori, poco a poco la película se fue perfilando como una historia de amor y desamor, digamos que me centré más en ese aspecto de esos dos años al punto de que al final mucha gente la considera una especie de para comedia romántica o algo así. Ainhoa, mi exnovia, hoy mejor amiga, siempre aceptó jugar al cine conmigo. Como yo estaba más pendiente del cine que del juego, ella siempre iba por delante. Quédate un poco más ahí. Oye, Ainhoa. No, 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 no. Quédate un poco más allí. Quédate allí un poquito. Que no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo a grabar. Quédate a la última vez. Bueno, Mi Shenzhen, lo que se dice Mi Shenzhen. El caso de Mapa, que es una película diario, bueno, supuestamente entra dentro de los cánones de lo que llamamos no ficción o documental. Sin embargo, yo desde el principio me lo planteé como un relato, ¿no? Como un relato que tiene su planteamiento de un desenlace y que tiene sus personajes, ¿no? Entonces, es verdad que yo trabajo con mi vida, es verdad que soy yo la persona que está ahí, pero hay una operación de distanciarse para empezar a ver a esa persona que soy yo que está ahí como un personaje y empezar a operar sobre él desde el relato que estoy proponiendo, ¿no? Entonces, en el premio, por ejemplo, era un poco al revés. Es una situación de ficción con personajes de ficción que de repente están en una situación de realidad y los personajes se convierten en personas reales, ¿no? ¿Qué se siente que te nominen después de tanto tiempo y digas, sí, por fin me ha tocado a mí? Pues sí, la verdad es que me hizo mucha ilusión cuando dijeron mi nombre, dije, no me lo creo, me ha tocado, la verdad. Muy contenta, estoy súper contenta. Bueno, te deseo mucha suerte. Aparte de los Goya, hoy es San Valentín. Sí. Bueno, entonces, ¿qué tal? ¿Lo has celebrado? No sé por qué trabajo tanto con la voz en off, la verdad, no lo sé. Yo creo que muchas de las cuestiones que nos suceden en la vida consisten en integrar opuestos, en tratar de reconciliar ideas supuestamente antitéticas o contradictorias. Y yo me sigo preguntando el tema de la voz en off, por qué lo utilizo, ¿no? Pero es cierto que la idea de utilizar la voz en off con esa verdad aprendida de que el cine como cuentas con imágenes me ha servido para encontrar formas o para investigar maneras en que básicamente las imágenes no ilustren lo que dice un texto, en que haya una relación entre imagen y texto, entre imagen y voz, que produzca algo que ni el texto ni la imagen pueden decir por sí solos, ¿no? Y yo entiendo que en esa alquimia o en esa combinación también hay cine, ¿no? Tan o más puro que el de las imágenes sin comentario. Uno siente que la imagen es como un bloque de mármol y que ahí dentro de ese bloque de mármol hay una figura que tú puedes esculpir sacando el accesorio hasta que esa figura emerge de ese bloque de mármol, ¿no? Que es lo que hace un escultor. De alguna manera yo me imagino que las imágenes son ese bloque y que mi cincel para esculpirlas son las palabras, el texto. Imaginen a esta pareja unida por una cuerda como la que comparten dos alpinistas. Una cuerda cuya existencia solo cobra sentido cuando uno de ellos se precipita al vacío. Cuando visualizamos esa unión. Y mientras tú, Ainhoa, te precipitabas al vacío, yo seguí grabando. Ainhoa, o sea, ya que hemos entrado no pido. ¿Puedo, un momentín? Es que creo que está ahí mi chica ahí fuera. Te digo que entré, espera. Ainhoa, Ainhoa.